Ahora si bien, quiero entrar en un tema que habló el Presidente de la República temprano hoy. ¿Cuál fue el tema? El del asunto de la declaración jurada de bienes de los funcionarios de su gobierno. No podemos volver con lo mismo, señor Presidente. Usted es el mandatario, usted es el administrador de este país. Y siendo usted el primer hombre de este país, el administrador de la República Dominicana, usted tiene todo el poder para suspender a cualquier funcionario de su gobierno que no se haya atrevido a realizar la declaración jurada de bienes. Esto no es un relajo. Y ya usted lo ha dicho en varias ocasiones. Y lo dijo cuando entró a su gobierno y no le hicieron caso. Y si los funcionarios de su gobierno a usted no le están haciendo caso, no lo están respetando, a su compañero y no solamente al compañero, al Presidente de la República Dominicana. Entonces, imagínese usted. Y esto no es un asunto de crear una comisión que la encabeza ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch y que Antoliano Peralta, que también es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la está conformando. No, señor Presidente. Eso no es un problema de comisión, es un problema de gerencia. Esto es una situación suya. No puede ser que los funcionarios en su gobierno usted les pague para que ellos hagan lo que les dé la gana. Está bien que ellos hicieron campaña, está bien que ellos hicieron su aporte y que se ganaron quizás el puesto donde están. Pero no es para que ellos vayan a hacer lo que ellos quieran. La cosa o se hace bien o se van para su casa. Entonces, una muestra de esto es que lo que usted está ordenando como administrador de los recursos del Estado Dominicano es que hagan su declaración jurada. Si no la quieren hacer, algo esconden. Algo esconden. ¿Qué prohíbe que un funcionario, ministro, director o empleado de cualquier institución del Estado lleve una declaración jurada de sus bienes? ¿Qué lo impide? ¿Que está escondiendo algo? ¿Puede estar escondiendo algo? O sea, el que no lo haga, suspéndalo sin disfrute de sueldo. Suspéndalo sin disfrute de sueldo. Y esto no es un asunto más, señor presidente, de decirle, ah, que hay una comisión, que el que no lo haga, no, no, no. Que va a mandar una comunicación a la contraloría para que no le paguen el sueldo. Olvídese de eso. Usted tiene dos opciones. Lo suspende sin disfrute de sueldo o lo manda para su casa. Porque aquí las cosas se tienen que hacer como usted ordene, que es el presidente, mientras usted sea presidente de la República Dominicana. No como a cualquier carajo a la vela le dé la gana. O como cualquier carajo a la vela quiera hacerlo. Así no. No estoy de acuerdo con usted en esa parte, señor presidente de la República. Y usted tiene que tomar medidas a la mayor brevedad posible con estos funcionarios de su gobierno que no quieren presentar su declaración jurada de bienes. La gran mayoría, no todos. Pero hay que obligarlo a que todos lo hagan. Cuando entran y cuando salen. ¿Con cuánto entraste? ¿Con cuánto saliste? Aunque los partidos políticos todos se tapan, ¿eh? Yo no creo en esa comisión que creó el señor presidente de la República. Ahí está Antoliano, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que fue el que salió hace apenas unos días hablando precisamente de que se hiciera el proceso como tiene que hacer, como manda la ley en la República Dominicana, en el caso de Donald Guerrero, que no debió haber hablado. Y nosotros lo criticamos en este programa a Antoliano Perata. Porque cuando Antoliano habla, siendo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de Luis Abinader, yo entiendo que habló el presidente de la República. Y eso pudo haber sido un mensaje, y lo aclaré aquí en este programa, que le mandaron directamente a la Procuraduría General de la República, que sabemos que doña Miriam no coge línea. Pero carajo, ¿eh? A cualquiera le hacen buen lanzamiento. Entonces, Milagro Sortís Bosch, encargada de ética gubernamental, que ha dejado pasar muchísimas bolas dentro de la gestión de Luis Abinader, con funcionarios y ministros irresponsables que han cometido muchísimos errores y que siguen cometiendo errores en el gobierno de Luis Abinader y que ha hecho ética gubernamental. Absolutamente nada. Y ustedes me perdonan, los perreemistas que son locos con Milagro Sortís Bosch, los perreemistas que son locos con Luis Abinader, porque yo no puedo dejar pasar eso. No creo en esa comisión. Ahí hay dos perreemistas, de una vez lo primero. Y yo no creo en comisiones. Reitero, es un asunto de que se le diga de una vez, usted no quiere hacer su declaración jurada de bienes, suspéndelo. Y no me le dé el sueldo. Cuando él traiga la declaración jurada de bienes, entonces le comenzamos a pagar de nuevo. Pero reitero, son políticos. Entre ellos, verdaderamente entre ellos no se pisan la manguera. No se van a maltratar, porque se necesitan ahora para las elecciones del 2024. Alburquerque le dijo a Luis Abinader, tranquilo, señor presidente, que el 2024 está a la vuelta de la esquina. Y es verdad. Pero, ¿qué va a pasar? Se va a cruzar de brazos Alburquerque. No va a ir a votar por la reelección de Luis Abinader y su partido revolucionario moderno. Es la pregunta. Va a pasar lo mismo con Guido Gómez Mazara. Van a sentar sus tropas. Les van a decir que no vayan a votar. Eso es un boicot. Si usted no quiere, y lo decían los opinadores, creo que fue el miércoles que lo dije o ayer jueves, si el señor Ramón Alburquerque, que está siendo maltratado, no es valorado por el trabajo que ha hecho dentro del Partido Revolucionario Moderno, Alburquerque vete de ahí. Si Guido Gómez Mazara no ha sido valorado, y lo ha demostrado el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, Hipólito Mejía, y la comisión que han sido creadas para dirigir el Partido Revolucionario Moderno, váyansele de ahí. No se le queden ahí a ellos para que los sigan pisoteando, para que los sigan maltratando. Me llamó alguien y me decía, no, que la reelección, que la reelección, no, que hay que irse a una convención, porque eso lo establecen los estatutos del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y qué le importa eso a Luis Abinader y a Hipólito Mejía Domínguez? Yo dicen que el candidato que tiene ese partido es Luis Abinader y si es Luis no va, pierden las elecciones. Eso es lo que ellos dicen, por consenso lo van a pasar y lo han hablado bastante. Y no lo dudo, no lo dudo que lo vayan a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!